La Junta ya ha establecido de cuánto es el operativo, de cuánto es lo que ha costado esos días en los que estuvieron allí, bueno, pues todo tipo de maquinaria, de operarios, de empresas que colaboraron. 700.000 euros es la cifra que ha dado la Junta oficialmente. Pues es que poco me parece que eso lo único que significa es que la mayoría de la gente trabajó de una forma solidaria sin cobrar. La Junta también ha querido dejar claro que la mayoría de las facturas que se han presentado para hacer esa cuenta final, han dejado fuera muchos gastos y han puesto, bueno, pues unos gastos mínimos con respecto al gasto real de lo que hubiera costado todo este dispositivo. ¿Y lo paga la Junta o no el Estado? La Junta asume el pago de estos 700.000 euros. Otra cosa es que durante el juicio se persone en la causa y por tanto reclame esta responsabilidad civil por los gastos causados y todo lo que ocasionó, claro. Pero ahí están, por ejemplo, los gastos en las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. No, no, no. Ahí están gastos privados de las empresas privadas que participaron. La logística de las empresas privadas que participaron. Retroexcavadoras, excavadoras, todo tipo de material que falta, etcétera. Sí, a lo mejor el maquinista, no sé, pero que vamos, para la obra tan ingente que se hizo, esto quiere decir que casi todo el mundo ha trabajado gratis y ha puesto su material y sus maquinarias, y sus conocimientos, sus medios humanos y materiales gratis. Lo que se está pagando con esa factura es el mantenimiento de los equipos prácticamente. Pero si es una condena por responsabilidad civil, vamos a recordar que está imputado el dueño de la finca, ¿esa persona tendría que hacer frente a esos 700.000 euros, porque hasta ahora es la Junta, pero si hay un condenado... ¿Esa persona o sus seguros? Si se le condena, sí. ¿A quién si no se le pides? Bueno, seguros cuando todo... Ya, pero veremos, porque veamos si tiene seguros del terreno. ¿Tiene seguros? Sí, bueno. Sí. Habrá que verlo, sí.